Para que por fin esta nueva era republicana que se ha planteado con el advenimiento de un nuevo gobierno que nace con un techo de legitimidad que nunca se había conocido en esas proporciones y con un hombre que ha planteado ideas firmes, con una perseverancia y una tenacidad verdaderamente inaudita como lo ha sido el ahora presidente electo Andrés Manuel López Obrador, pues todos esperamos por bien de México, que todo lo que él ha planteado y todas las mejores acciones que él ha planteado tengan éxito.